Pasamos días anteriores a realizar esta parte preventiva, más que nada de realizar recorridos en lo que hace la vía pública y bueno, reflejado todo el trabajo que se viene realizando en cuanto a la parte preventiva sobre la comercialización de pirotecnia. Conforme a los recorridos que se está estableciendo, no se registró ninguna comercialización de pirotecnia. En cuanto a los locales habilitados, ¿ya tienen algunos que estén aptos para comercializar o todavía? Sí, se están acercando, más que nada los titulares que quieran comercializar estas mercancías, se están acercando a la parte técnica, así que se están realizando las inspecciones, todo lo que hace a la parte preventiva. Acá al teléfono de emergencia, al 100 o al 105 o al 4237 762 o al 911, sí, al teléfono también de emergencia, así que pueden dar todos los datos necesarios para que nosotros podamos hacer los recorridos y el control respectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!